Soy Carmen, la señora del carrito de la coma. Él se quedó con la furgoneta y yo con el coche. Él se quedó con su amante y tú con la niña y la suegra. Qué prisa te has dado en cambiarlo todo, ¿eh? La misma que te diste tú en cambiar de estado civil. Soy Loli, frívola y voluptuosa. Soy actriz, Dolores Valium. En realidad mis apellidos son Valdés y Umbral. Valium. Tú en otra vida fuiste una gran actriz. ¿Y no puedo serlo en esta? Julia, viuda y posmoderna. Hola, abuela. Ay, nena, no me llames abuela, eso no es una palabra, es una lápida. ¿Creéis que tengo poco pecho? Para lo que sirve tiene suficiente. Mariel, entre papá y mamá. Bueno, vamos al kiki, ¿sí o no? Para nada, no me voy a cargar mi primera vez por un trabajo de sociología. Somos yo lo mejorcito que corre por ahí. Como las del Playboy, pero no auténticas. Pues lo de ligar lo llevamos fatal. ¿Será vosotras? ¡Serás tú!